¡Pum, pum! ¡Sí! ¡Pum! Ey, si quieres me voy, te dejo hablar tranquila con el pixi. Ah, no, ¿quién te dijo que quería hablar con ella? Nadie, nadie lo tipine. Bia te dijo lo del video, ¿no? No, no, no me contó nada. La verdad es que sí, me dijo algo. Me dijo que no le iba a contar nada a nadie. No, pero es que entre amigas no hay secretos. Igual, tranquila, porque ni Celeste ni yo vamos a decir nada a nadie. ¿También le dijo a Celeste? Uy, me acabo de acordar de que tengo una clase de cocina justo ahora. Igual creo que... Aunque no digamos nada a nadie, si de verdad no fuiste tú, deberías hacer algo ya. Voy a la clase de cocina.